Tonto Tonto, permíteme que me llame tonto Tonto, porque sé muy bien lo que digo Tonto, porque hago cosas que dan risa Tonto, porque siento un amor de locura Tonto, porque amo con ternura Tonto, porque busco tu dulzura Tonto, porque solo te amo a ti Tonto, porque no puedo vivir sin ti Tonto, porque te extraño aun cuando estás Tonto, porque desespero sin ti Tonto, porque siempre creo perderte Tonto, porque mi vida te pertenece Tonto, porque mi amor crece y crece Tonto, porque temo siempre perderte Tonto, porque sin ti no hay estrellas Tonto, porque contigo la noche es más bella Tonto, porque solo te amo a ti Y tonto, porque no puedo vivir sin ti Tonto Tonto, porque solo te amo a ti Tonto, porque no puedo vivir sin ti Tonto, porque mi vida te amo a ti Tonto, porque mi vida te amo a ti Gracias.